Buenas, ¿qué hay? Mi nombre es Mario Caltier y el día de hoy voy a realizar un experimento sobre la materia oscura. Pero, ¿qué es la materia oscura? Resulta que el universo está compuesto en gran medida por una materia la cual no es la misma de la que está hecha la Tierra, ya que la cantidad de materia que podamos contar a partir de la luz que llega a nuestros telescopios no coincide con los cálculos que se han hecho de cuánto debería ser, con lo cual a esto se lo ha denominado como materia oscura, ya que está compuesta por partículas que ni absorben, ni reflejan, ni emiten ningún tipo de luz y no pueden ser detectadas por ningún telescopio. Como resultado de esto, se cree que el universo está mayormente compuesto por la materia oscura, un 80% para ser precisos. ¡Una locura! A lo largo de los años, los físicos teóricos han sugerido muchos y muchos candidatos para esta materia oscura. Uno de estos candidatos es el acción. El acción es una partícula imaginaria que nos ayuda a resolver un problema completamente diferente dentro de la física de partículas. Y por esta razón, Shanda Prescott eligió este candidato, ya que según ella, el acción era como un doble. Bien, una vez ubicados vamos a empezar con el experimento. Para este experimento vamos a necesitar dos botellas transparentes, agua y monedas o un objeto similar. Primero, tenemos que meter las monedas dentro de las dos botellas más o menos por la mitad, algo que quede tal que así. Ahora añadiremos agua a una de las botellas hasta llegar al máximo. Ahora, ¿sabrías decirme qué botella tiene agua y cuál no tiene? Esto es a lo que se refiere la materia oscura. Y para quitar de dudas, esta es la que tiene agua. Una forma de saber qué botella tiene agua es por el peso, ya que el agua, aunque tenga una masa no visible, tiene masa. Con lo cual, la botella que tenga más agua pesará más. Otra forma de saberlo es voltear las botellas, ya que las monedas no se moverán igual en los dos casos. Bueno, pues esto sería el experimento. Un experimento bastante sencillo, pero bastante claro también. Y bueno, espero que os haya gustado. Y nada más que decir. Hasta la próxima. Cuídense.